Te acostaste con, o sea, no sé, pero con el esposo de mi mamá. Nuevamente, Chiquis Rivera a través de su podcast decidió hablar de la relación tan cercana que tenía con su madre, la cantante Jenny Rivera, en su podcast llamado Chiquis and Chill. Ella recordó como Jenny, de un momento a otro, decidió borrarla por completo de su vida, debido a que pensó que su propia hija había tenido relaciones íntimas con su entonces esposo y padrastro de sus hijos, Esteban Loaiza. En el episodio de esta semana, Chiquis Rivera recordó algunos de los buenos momentos que compartió con su mamá. Sin embargo, en esta ocasión, decidió enfocarse un poco más en ese episodio, que durante muchos años ella pensó que ni siquiera podría mencionarlo. Uno de los días que más ha marcado la vida de Chiquis Rivera fue el 2 de octubre del 2012. Ese día, Chiquis cuenta que recibió un correo electrónico muy largo, titulado Light Sun, que quiere decir luces encendidas. En este largo mensaje, su madre, Jenny Rivera, lo quiso llamar así porque había entendido que básicamente ya todo tenía sentido, que las luces ya se habían encendido y que claramente podía ver que su hija se había metido de una manera íntima con su entonces esposo. Chiquis platicó que en ese momento, ella comenzó a recordar como su mamá había estado distinta y algo rara. Durante un tiempo. Sin embargo, ninguno de sus familiares quería hablar al respecto de ese tema. Nadie le quería mencionar nada a Chiquis. Porque como sabemos, Jenny Rivera era una mujer con un carácter muy, muy fuerte. Cualquier oportunidad que había tenido Chiquis de platicar con su mamá y poder aclarar las cosas, ese 2 de octubre, se terminaron para siempre. Ella leyó el correo electrónico cuando estaba en un restaurante. Ni siquiera pudo terminar de leer el correo electrónico porque tiró su celular y rápidamente se dirigió a la casa de la conocida mariposa de barrio. Sin embargo, ya para ese momento, todas y cada una de las cerraduras de la casa habían sido cambiadas, por lo que Chiquis ni siquiera pudo acercarse. En su podcast, Chiquis recordó que ese día que no pudo entrar a la casa de su mamá, después de varios intentos, ella se soltó a llorar. En ese momento, ella llamó a su hermana Jackie Rivera, esperando alguna respuesta, pero tampoco le contestó. De todas las formas posibles, Chiquis intentó marcarle y comunicarse con su mamá, pero tampoco lo logró. Jenny Rivera había cambiado su número, correo electrónico y hasta la había bloqueado de su cuenta de Twitter. Chiquis aseguró que quien le dijo a Jenny que su hija, al parecer, estaba teniendo encuentros íntimos con su entonces esposo, fue una mujer que llegó a su vida meses antes de que todo sucediera. Chiquis agregó que tiene pruebas de que los argumentos de su mamá fueron erróneos. La diva de la banda llegó a pensar que supuestamente con las grabaciones de seguridad, su hija sí había estado en alguna habitación de la casa con Esteban Loaiza. Sin embargo, Chiquis tenía las grabaciones de estas cámaras de seguridad, demostrando que ella estaba en su habitación, hablando por teléfono con su primo Juan y su novio. Chiquis platicó que intentó explicarle a su mamá muchísimas, muchísimas veces, pero ella simplemente no la quiso escuchar ya. La también cantante tuvo que ir a terapia, para poder hacerle frente a los señalamientos que le estaba haciendo su propia madre. La solución del experto que la atendió, fue que tendría que continuar con su vida, como si su madre, o sea Jenny Rivera, había partido de este mundo. Prácticamente su terapia fue como atravesar el luto de una pérdida familiar. Esto precisamente sucedió pocos meses antes de que efectivamente la intérprete de la gran señora partiera realmente de este mundo en un fuerte incidente, mientras viajaba en un avión privado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.